Este programa llega gracias a Betaltoque. Una derrota hubiese supuesto para Universitario prácticamente un adiós a este torneo clausura. No fue así. Y no fue así hoy en Huancayo, pese a la dificultad del segundo tiempo sobre todo, porque dentro de todo, la primera etapa resultó pareja, con opciones para uno y otro. De hecho, el partido hubiese sido otro si a los tres minutos aquel gol de Williams-Riveros hubiese valido a favor de Universitario. Quizás lo hubiese hecho un partido más dominado, controlado por parte de la U. Quizás, decimos, por la capacidad defensiva que tiene, no por gusto, suponemos esto último que dijimos, sino por la capacidad defensiva de la U. En la apertura fue el equipo que menos goles recibió. En esta clausura, también es el equipo que menos goles ha recibido. Entonces, esta capacidad hubiese quizás hecho posible que esta suposición de que podría haber tenido un mejor control del partido se hubiese dado si el gol de Riveros hubiese sido validado por el VAR. ¿Por qué por el VAR? Porque, en primera instancia, lo que uno observa en esa acción, es que todo lo que tiene que ver con disputa de la jugada, del balón, estrictamente Riveros ganando en el primer remate, estrictamente hablando de que el Tunche Rivera no comete falta, se la entrega Riveros, define gol. Pero, si es cierto, que en el momento que sale el remate de Riveros, primero que nada, el Tunche Rivera estaba en posición adelantada. Está en offside. Eso no se discute. Luego la discusión fue si le pegaba o no el balón. Porque si no le pegaba, no hubiese sido anulado el tanto. Después de muchas revisiones, después de muchas repeticiones de la televisión, no hay una toma clarísima, pero sí hay un alto porcentaje que nos indica que ese balón pegó en Rivera. Y al pegar en Rivera, no hay vuelta atrás. Si está en offside y pega en ese jugador, se tiene que cobrar el offside. Y así fue como lo hizo esta terna arbitral liderada por Joel Alarcón como juez principal. Eso pasó en los primeros minutos, en los que el AU salió a buscarlo. Salió a ser aquel equipo propositivo que suele ser en su cancha, o de visita. El problema de la U, por ejemplo, en sus visitas, ha sido la poca contundencia para el gol. La poca contundencia para el gol. Recordemos aquel partido en su llana frente a Grau, en el que la U sale a jugar como si estuviese en el Monumental. Y genera una, dos, tres, y logra solo una convertir. Eso le pasa factura y le terminaron empatando el partido. Eso pasó con Universitario. Entonces, la U es un equipo que suele tratar de imponer su dinámica de juego, sea en la altura, sea de local, pero le va mucho mejor cuando es local que cuando es visitante. Por lo menos en lo que va de este año. Recordemos también, por ejemplo, que la U tiene esta misma idea en Arequipa y logra gestar, logra tener. No logró marcar. Y ya no es una cosa de ahora, de ayer, sino de hace rato. ¿De qué? De que Universitario arrancó al campeonato metiéndole seis a Marucci. Y eso pareciera que no deja en evidencia que existe un problema en cuanto a la definición. Porque además había cerrado en la apertura goleando a chancas. Va a su llana, evidencia un problema de último remate. de gol. Las tuvo, no las concretó. Juega con alianza, gana. Juega en Arequipa, genera las chances, no anota. Le gana a UTC sufriendo de tiro libre en lo último del partido con el que el gol de Gaby Costa de tiro libre. Y ahora tiene chances, no las aprovecha, empata uno a uno después de haber sido superado en la segunda etapa. Que es la etapa en la que vamos a entrar en un momento. Entonces, la U de local en esta clausura ha hecho nueve goles en tres partidos. La U de visita en este campeonato ha hecho uno a Grau, uno a Bancayo. Dos goles en tres partidos. Ahí hay una evidencia de que le está fallando la definición al cuadro merengue. Porque de que Gesta crea tiene situaciones lo logra. Las tuvo contra Melgar, las tuvo hoy, las tuvo ayer con Grau. ¿No? Entonces, le está costando a los equipos de la capital ir a provincia. Ya dijimos en el video anterior, Cristal ha hecho dos de nueve jugando de visita. Perdió con ADT en Tarma, empató con Chancas y hoy volvió a empatar con Grau en su llana. Dos puntos de nueve posibles. Cuando la recta final de la apertura indicaba que Cristal, la U, Melgar, y Alianza llegaron a una etapa en la que la diferencia que se sacaron entre unos y otros o la diferencia que se sacaron en general fue a partir de los duelos directos. y ahí es donde la U obtuvo la ventaja, por ejemplo, en la recta final. La U se vio superada en el segundo tiempo. Tan superada que Romero fue la gran figura de ese momento entre los cincuenta y setenta y cinco minutos en los que Huancayo tomó el control del partido. Dominaba, gestaba, iba por la derecha, por la izquierda, por el medio y logró situaciones cuanti y cualitativamente favorables. Apareció Romero para salvar hasta en cuatro oportunidades con cuatro grandes atajadas a la U. La quinta ya no pudo. En la quinta ya fue más de la defensa que se quedó imantada sobre aquel desborde por el lado izquierdo de la defensa universitario y nadie vio el arribo de Cano para que anote el uno a cero a favor de Huancayo. que hasta ahí era merecido para Huancayo el uno a cero porque lo había gestado, lo había buscado y si no había podido marcarlo la responsabilidad era directamente de Romero. ya no de una U que se veía agotada de una U que se veía cansada de una U que se veía que aquel esfuerzo del primer tiempo y los minutos iniciales del segundo tratando de imponer una intensidad no había traído beneficio sino que había generado un perjuicio desde lo físico por tratar de jugar un partido de ida y vuelta. de transiciones rápidas la imagen de Burrugarra de buen partido y de Riveros después del gol manos en las rodillas cabeza abajo es la imagen de dos futbolistas que estaban cansados que estaban muertos y que el gol de Valera por lo que significó y por la calidad del mismo despertó a la U despertó a la U desde lo emocional decía Simeone cuando las piernas no corren lo tiene que hacer de adentro y la U vio que había una posibilidad a partir de este colazo golazo de Valera como no vamos a tomar como referencia aquel de Van Persie en el Mundial Brasil 2014 en la goleada de Países Bajos a España porque es de ese tipo no voy a decir que es igual porque el Van Persie fue más abajo más hacia adelante casi una palomita la alzó en fin no voy a comparar la calidad de de los goles para decir que uno fue mejor que el otro pero sí hacemos memoria porque tiene un parecido es una gran definición de Valera una gran definición de Valera y lo más importante para la U es que apareció su 9 apareció su goleador porque es en estos partidos donde Valera tiene que salir a salvar a su equipo y hoy lo salvó hoy Valera salvó la derrota de la U un gol de otro partido para Universitario porque en el segundo tiempo se había visto superado y Huancayo había jugado mejor el segundo tiempo colazo de Valera probablemente el mejor gol del clausura ¿no? y del año pero también se va a recordar si es que la U consigue algo al final de esta clausura ahora dos cosas la primera Alianza no aprovechó su chance empató el local con AET dejó pasar la oportunidad de seguir siendo puntero eso es lo que pensábamos una vez que terminó el partido en Matute hoy juega Cristal a la una empata uno a uno y en la victoria festejaban porque Cristal era uno de los que ganando igualaba en puntos Alianza teniendo en cuenta además que en la próxima fecha se enfrentan Alianza llega a ese partido con dos puntos de ventaja sobre Cristal desaprovechó el equipo rimense esa chance juega la U con Juan Caio partido duro igual todos los partidos son difíciles para Cristal para Alianza para la U pero si uno mide la oportunidad la chance a partir del resultado de otro Cristal no aprovechó veremos si lo aprovecha la U no lo aprovechó el más beneficiado de esta fecha es Alianza ¿por qué? porque al no haber podido ganar en su cancha los resultados de Cristal y de la U lo mantienen como único puntero y inamovible hasta la siguiente jornada activa tu suerte al toque con Beta al toque tu casa peruana de apuestas en línea con los mejores bonos y para que tú también tengas suerte en los partidos del torneo clausura vamos a regalar 20 betisoles para que hagas apuestas totalmente gratis solo debes registrarte con el código ALTOQUE con K20 ALTOQUE 20 se escribe con K y todo junto ALTOQUE 20 además te damos el 100% de tu primer depósito a qué partido le van ustedes elijan el mejor de este fin de semana su mejor opción para poder participar ¿qué esperas? para obtener las mejores cuotas regístrate en www.betaltoque.p descarga la app y empieza a jugar recuerda con el código ALTOQUE 20 se escribe todo junto y con K obtienes 20 soles en jugadas anótalo código ALTOQUE 20 gracias beta al toque en la que Cristal se va a enfrentar a Alianza y la U a Real Garcilaso de local de local en el monumental fecha clave la próxima fecha clave eso uno dos que bien tapa Romero que arquero tiene la U con Romero y cuando uno ve tapar a Romero de esta manera no solo hoy pero sobre todo hoy es que se pregunta ¿hacía falta a Britos? no por tirar abajo la calidad y capacidad que tiene el uruguayo porque me parece un buen arquero de experiencia atajador lo ha demostrado a lo largo del año fue el mejor arquero del fútbol uruguayo la temporada pasada llegó a la U con un mérito conseguido un logro de por medio pero cuando uno ve a Romero por lo menos lo que dice es tranquilamente pudo ser el arquero del centenario para la U después si lo queremos ver de otro lado podríamos decir quizás también poner a Britos con su experiencia su calidad su capacidad etcétera 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 sirve para que Romero siga absorbiendo aprendizaje ¿no? siga absorbiendo aprendizaje pero claro está que uno siempre también dice el arquero necesita tapar para mejorar necesita tener minutos entonces aquí ya se empieza a gestar la gran pregunta Romero será el arquero titular de la U en el 2025 o será Britos esa decisión será seguramente de Manuel Barreto y de todos los que conforman la plana deportiva en cuanto a decisiones para la U pero de que Romero ha demostrado que está listo para ser titular lo ha hecho lo ha hecho lejos lo ha hecho insisto no discutamos la calidad de Britos simplemente preguntémonos estaba capacitado Romero para ser el arquero titular de la U en el año de su centenario por lo mostrado sobre todo hoy lejos estaba capacitado lejos tapa con una sobriedad uno ve un remate misil de afuera lo tiene controlado ¿por qué? por su ubicación no por su espectacularidad a la hora de volar no por su espectacularidad a la hora de 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 mostrarse no sino por la capacidad para para ubicarse en base a cómo ataca el rival la verdad que va a abrir un debate importante para el próximo año de la U en materia individual no fue un buen partido para universitario no concha ni Pérez Guedes aparecieron en esa reconocida capacidad que tiene uno para ser cerebral y hacer jugar como concha y otro para asociarse y llegar con peligrosidad al algo contrario Polo tampoco está haciendo lo que fue en la apertura en estos últimos partidos ni en Arequipa ni en el clásico ni ahora y menos con UTC apareció en la magnitud que logró ser elegido el mejor jugador del campeonato apertura para la U ha dejado de producir Polo en ataque y probablemente esto tenga que ver no solamente con un bajón en el rendimiento sino también en que cada vez más los rivales tratan de que esa zona de ataque de la U sea neutralizada y también es cierto que lo han logrado lo han logrado sus rivales la U necesita más de concha la U necesita bastante más de Valera más allá de que haya hecho el gol los minutos finales de Valera son los minutos de siempre que tiene que tener en universitario con esa confianza con esa capacidad de decir esto lo resuelvo yo ese Valera de los minutos finales le va a servir a la U ese Valera confiado ese Valera que dice que esa jugada o estas jugadas las puede resolver ese Valera es el que necesita la U no aquel que quiere participar de todas las acciones sino aquel que espera su chance iremos a Cauterucho no tiene una necesidad de ir hacia la pelota siempre el que aleja siempre del balón siempre se aleja nunca se va hacia el balón espera sus chances es por eso que cuando tiene una dos las mete ¿por qué? porque prioriza ubicación no participación no está mal participar del juego retrocedes te la dan tocas te vas listo se acabó no tienes que retroceder controlar doblar mirar acá date una giro más retroceder un sprint no retrocedes devuelves y te vas esa capacidad la ha demostrado Martín Cauterucho dejar que los demás resuelvan para que dentro del área se encargue de ponerla dentro fue empate de la U no se movió nada en el campeonato Alianza sigue siendo el único puntero con 13 puntos Cristal tiene 11 la U tiene 11 Cristal Alianza el sábado a las 8 en el Nacional sabiendo el resultado de la U Garcilaso que juegan el viernes en el Monumental si la U gana el viernes dormirá en la punta y le meterá presión a estos dos equipos de tener que ganar con lo cual uno quedará probablemente relegado en esa disputa relegado en esa disputa en esa fecha para no ser determinantes hacia el final del campeonato el campeonato se puso lindo cuídense mucho chau chau este programa llega gracias a Betal Toque el campeonato del campeonato de la